Bueno, como veo que no os habéis marchado corriendo, entiendo que lo que os ha dicho malo no es. Porque no muy a menudo puedes escuchar hablar de ti sin entender nada. Bueno, en primer lugar, deciros que estoy muy contenta de estar aquí, que me han hablado muy bien de vosotros, Irene me ha hablado muy bien de vosotros, sé que algunos la conocéis, o sea que no puedo estar más feliz de estar en un sitio donde sé, por la asistencia y por la organización, que será de importancia a la educación física, y además poder expresar y explicar una de mis grandes pasiones junto con la educación emocional, que es esto, esto que comparto con Irene, que es las escuelas que se mueven. Tenemos un poco la pasión de intentar coger lo que es la educación física, la información divulgativa de neurociencia y plantear un paradigma en el que la actividad física orientada a través de la educación física sea el futuro de las escuelas. Y un poco lo que vengo a explicaros hoy es esto, el paradigma que sustenta la idea de que la actividad física tiene que ser el motor de la educación, o puede serlo, y que por suerte tenemos el privilegio de contar con una materia que es educación física, que la orienta a buenos objetivos, ¿cómo construimos con esto escuelas que se muevan realmente y que aprovechen todo lo que sabemos hoy sobre el cerebro y el movimiento? ¿Vale? ¿Me oís bien aquí abajo? ¿Sí? Vale, perfecto. A ver, para mí nuestro propósito hoy es reflexionar en primer lugar. Y para reflexionar os he traído un vídeo. Lo único que necesito ahora es que lo miréis y que estéis atentos y atentas a lo que os provoca. Claro, tú ves un anuncio así y dices, joder, qué pepino, ¿no? Este coche, la barca solo. Y encima te ponen la musiquita, ¿no? Y acabas viendo el anuncio con el ritmillo y todo, ¿no? Y dices, ya está. Guau, yo quiero un coche así. Porque mira, mientras aparco, podré dar palmadas. Y esto es lo más. Bien, en realidad, lo que yo os planteo es el siguiente. ¿Qué está pasando aquí? Si vamos a este paradigma, paradigma en el que estamos, ¿eh? Lo que está pasando es, ¿qué es esto? El ser humano dejará de aparcar. ¿Por qué? Porque no hará falta. No será necesario que el ser humano aparque porque ya aparca el coche por él. ¿Y qué va a pasar más? Si el ser humano no aparca, ¿qué deja de hacer el cerebro? Un montón de cosas que hacemos cuando aparcamos, ¿no? Aquí hay algunas. Dejará de calcular distancias, de imaginar, a ver, cuando haga un movimiento del volante así, ¿qué hacen las ruedas? Dejará de realizar, coordinar una acción motriz más o menos compleja. Dejará de afrontar el reto que supone haber subido el anuncio para aparcar sin estrés, ¿eh? No, no desarrolles recursos para gestionar el estrés, no te hace falta porque tu coche aparca por ti, ¿sí? Un montón de cosas que hace el cerebro cuando aparcas lo deja de hacer. Y esto es interesante desde una perspectiva un poco más profunda, porque claro, ¿qué hace el cerebro con lo que deja de hacer? Pues mira, lo veremos hoy. Tenemos un cerebro con una capacidad impresionante para aprender y transformarse, pero única y solamente si le hace falta, si no, no. ¿Qué hace el cerebro con lo que no se usa? Lo elimina. Y es que así, así funciona nuestro sistema nervioso. ¿Cuántos de vosotros os habéis saltado el segundo L o el primero L? Levantad la mano. Esto es solo un ejemplo, es un ejemplo anecdótico, pero es un ejemplo de lo que hace el cerebro. Y gracias a eso también aprende, ¿eh? No es una cosa mala, pero debemos tenerlo en cuenta. Pero, a ver, si los recursos que utilizo para aparcar, todas estas cosas que dejo de hacer porque mi coche abarca, también fueron importantes por otros tipos de procesos. ¿Qué pasaría? Cuando pusieran en marcha estos tipos de procesos, ¿tendría estos recursos? No. Fijaos, nos cuentan Cotman, Radell y Sousa, son neurocientíficos y neuropsicólogos, que han encontrado. Todos nosotros sabemos que el cerebro es una parte importante del cerebro en cuestiones de movimiento, se encarga de cosas importantes, equilibrio, postura, motricidad gruesa. Estos señores científicos han descubierto que no solo coordina movimiento, coordina también procesos cognitivos. ¿Y cuál es el proceso? Se han dado cuenta que si el ser humano no hace ejercicio de manera regular, no está en su hábito todos los días moverse, ¿sí? El cerebro interpreta que no le hace falta estas neuronas del cerebro que se encargan de esto. ¿Para qué voy a tener unas estructuras que sustenten algo que no expreso nunca? Entonces estas estructuras son susceptibles de ser podadas. Las redes neuronales que allí existen se debilitan hasta que se parecen y me quedo sin esto. Y ellos dicen con sus estudios, hemos visto que una parte del cerebro, que tradicionalmente hemos pensado y sabemos que sirve para coordinar movimientos, etcétera, etcétera, también sirve para coordinar procesos cognitivos de manera que una persona que no haga ejercicio físico de manera normal, le costará más resolver problemas matemáticos, hacer una redacción expresiva, narrativa. O sea que vale la pena tener en cuenta que a lo mejor no queréis este coche. ¿No? ¿Lo queremos o no? Porque claro, yo no sé si quiero un cerebelo con menos volumen. No sé si quiero un cerebro con menos recursos. Y cuando me voy a la montaña, ¿me voy con GPS o me voy con brújula y mapa? Y alguien podría decir, ¿qué dices brújula y mapa? Estrellas y el sol. No, 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 es que es lo mismo, ¿eh? Porque ahí os pongo súper bien, sí, brújula y mapa. Pero hay otro que está diciendo, brújula y mapa. ¿Sí? Y cuando me voy con BTT descendiendo una trialera, me voy con tres suspensiones que no me entero de nada, o voy con una bici en la que tengo que calcular la distancia que hay entre yo y el obstáculo, adecuar mi cuerpo. Y cuando voy a esquiar, prefiero una pista súper llana sin ningún tipo de estímulo o una pista sin pisar llena de bams en la que tenga que... ¿Sí? Estos son solo ejemplos. Pero cuando vi el anuncio pensé, toma ya, el invento de uno atrofia el cerebro de media humanidad. O sea, un campeón, ¿eh? De poder... Yo, va, tecnológicamente impresionante. Ya vas a ver, habrá gente que cuando se ponga a conducir no habrá aparcado en su vida. Pero eso sí, ¿eh? No se estresará. Al menos cuando aparque. Porque claro, el coche ya se estresa por él. Muy bien. Este ejemplo a mí lleva a pensar esto. Yo no quiero un coche así, ¿eh? El equilibrio entre la tecnología y la no tecnología está en nuestras manos. Pero reflexionar sobre esto es importante. ¿Por qué? Porque esta es como un poco la verde historia del ser humano moderno y la actividad física. Con ejemplos del coche se ve. Absolutamente. ¿Vale? Y yo lo cojo de ejemplo. ¿Por qué? Porque es una manera de ilustrar lo que os quiero explicar hoy. Que es cómo la materia de educación física pasa de ser una finalidad en sí misma, porque lo es, el desarrollo motriz de nuestros alumnos, del ser humano. Esta es su finalidad. Como otras materias tienen la suya. La nuestra es esta y otras. Además, a sumarse como un instrumento realmente importante a tener en cuenta y creo que inspirador para el resto de materias. Y eso es lo que quiero explicar vos un poco hoy. ¿Vale? ¿Cómo? Desde el punto de vista de neurociencia y de la educación física lo ves un poco y dices, madre mía, pero si tenemos la mejor asignatura del mundo. La tenemos por su finalidad en sí misma, pero también porque es un instrumento valuoso, muy valuoso para el resto de materias. Ya veréis, después de saber esto, cuando lo contáis en vuestros institutos, el tendrá el profe de mates y os dirá, oye, por favor, ¿puedes poner mi materia después de educación física? Por favor, por favor. Y dirá el jefe de estudios y dirá, a ver, el horario, ¿cómo configuramos? Primero la materia de educación física, la ponemos y después las otras. Ah, que esto no pasa, ¿no? Ah, que pasa al revés, ¿no? Pues a ver si entre todos lo que ya sabemos a través de nuestra experiencia de vivir la educación física, de amar el deporte, lo que ya sabemos, con la ayuda un poco de neurociencia, ¿sí? Nos ayuda a dar a conocer esta información y que sirva para que la toma de decisiones en la escuela, el referente a la materia, bueno, la tenga en cuenta.